Bienvenidos a News in the School Spanish, un podcast que te lleva a España hablando y aprendiendo su idioma. Es jueves 10 de abril de 2014. Bienvenidos a un nuevo episodio de News in the School Spanish. Bienvenidos a nuestro online intermediate podcast en español. Hoy vamos a hablar de la histórica visita del presidente irlandés Michael Higgins al Reino Unido, el vigésimo aniversario del genocidio en Ruanda, el fin del apoyo de Microsoft a uno de sus sistemas operativos más populares, y por último, el final del juego de adivinanzas en Corea del Norte. Ya es oficial. Kim Jong-un es el ganador de las elecciones parlamentarias del país. ¿El final del juego de adivinanzas? Me gusta tu sentido del humor, Marta. Gracias, Rylan. Tengo muchas ganas de escuchar lo que tienes que decir acerca de esta noticia. Pero vamos a continuar con el anuncio. El diálogo de gramática del programa de hoy estará lleno de ejemplos de un nuevo tema, el tiempo condicional. Y concluimos el programa de hoy con otra expresión española. La elección del proverbio de hoy es... El roce hace el cariño. ¡Excelente! ¿Debemos comenzar ya el programa? Por supuesto, Rylan. No debemos esperar más. ¡Que empiece el espectáculo! El presidente Michael Higgins ha llegado a Londres para la primera e histórica visita de Estado al Reino Unido de un presidente irlandés. El señor Higgins y su esposa Sabina aterrizaron en el aeropuerto de Heathrow la noche del lunes. Él pasará cuatro días como invitado de la reina Isabel II. La visita de Estado comenzó oficialmente el martes. El presidente Higgins y su esposa se reunieron primero con el príncipe Carlos y la duquesa de Cornwalles en la embajada de Irlanda antes de la bienvenida oficial de la reina y el príncipe Felipe en el castillo de Windsor. El castillo fue el escenario de un banquete de Estado histórico en honor al señor Higgins. Antes del brindis, la reina dijo que el Reino Unido e Irlanda no deben permitir que su pasado engatuse su futuro. En el segundo día de su histórica visita al Reino Unido, el presidente de Irlanda fue recibido en el ayuntamiento por el alcalde de Londres, Boris Johnson. Ellos asistieron a un evento de liderazgo juvenil en el ayuntamiento y se reunieron con jóvenes de Gran Bretaña e Irlanda. Previamente, el primer ministro David Cameron ofreció un almuerzo privado para Higgins en el número 10 de Downing Street. ¡Guau! Cameron ofreció una muy cálida bienvenida a Higgins, quien a cambio le dio las gracias por la increíble recepción que había recibido durante los primeros días de su visita de Estado a Gran Bretaña. Sí, ¿no es realmente notable cómo las relaciones anglo-irlandesas han cambiado en los últimos años? Honestamente, todo lo que veo es un montón de alfombras rojas, carruajes ceremoniales y palabras amables. Pero, ¿qué se está haciendo realmente? ¿Te refieres para seguir con las reconciliaciones? Sí, hay un montón de dolor y sacrificio asociado con la independencia de Irlanda del Reino Unido en 1922. Y eso ha proyectado una larga sombra en sus relaciones. Y, por supuesto, eso incluye a Irlanda del Norte. ¿No crees que la invitación de la reina al castillo de Windsor es un símbolo de la importancia que ambos países otorgan a la normalización de las relaciones? Probablemente es puramente simbólicas. Bueno, Rylan, un proceso de paz es así. Es un proceso que se produce después de un acuerdo formal a cierto nivel. ¿Qué tienes que decir acerca de la presencia del viceprimer ministro de Irlanda del Norte, Martin McGuinness, en el banquete? Estoy de acuerdo. Eso fue interesante. Contar con la presencia de un excomandante de Lyra hizo que el evento fuera más significativo. Esa jugada hubiera sido impensable hace solo una década. Ruanda celebra el vigésimo aniversario del genocidio. Se está llevando a cabo una semana de luto oficial en Ruanda para celebrar el vigésimo aniversario del genocidio de 1994 en el país. La Organización de las Naciones Unidas ha nombrado el 7 de abril como el Día de la Memoria a las Víctimas del Genocidio de Ruanda. El presidente de Ruanda, Paul Kagame, encendió una antorcha que arderá durante 100 días, el periodo de tiempo que duró el genocidio. Una multitud de 30.000 personas se reunió el lunes en el estadio Amahoro de Kigali, la capital de Ruanda. Después de un minuto de silencio al mediodía, se inició el Día de la Memoria con el testimonio de un superviviente. Varios actores representaron los acontecimientos del genocidio, así como la llegada de los colonistas belgas a principios del siglo XX. Gran parte de los eventos del lunes fueron educativos, ya que más de la mitad de la población del país nació después del genocidio. El genocidio de Ruanda fue una masacre de Tutsis y Hutus moderados a manos de miembros del grupo étnico mayoritario, los Hutu. Durante el periodo de aproximadamente 100 días, se estima que 800.000 ruandeses fueron asesinados, constituyendo tanto como el 20% de la población total del país. Lo convirtió en el genocidio más rápido de la historia. Leí cuán emocional fue el Día de la Memoria a las víctimas del genocidio para los ruandeses. La gente de la multitud fue llevada a una sala especial en el sótano del estadio. La sala estaba llena de colchones para que pudieran gritar y llorar. En general, la cultura ruandesa desalienta este tipo de manifestaciones externas de dolor. Pero no durante este tiempo. No durante esta tragedia. No me puedo ni imaginar cuánto dolor aún sufren los supervivientes. Es por eso que este tiene que ser un tiempo de reflexión y unidad a través del perdón y la reconciliación. Es difícil perdonar cuando los amigos se volvieron contra los amigos y los vecinos contra los vecinos. Por supuesto. Pero tanto los familiares de las víctimas como los criminales tienen que llegar a un desenlace. Muchos de los asesinos recuerdan los horrores que infligieron hace 20 años y... No son capaces de explicar cómo sucedió. En las palabras de Voltaire, los que pueden hacerte creer cosas absurdas pueden hacerte cometer atrocidades. Bien dicho, Marta. Por desgracia, cuando comenzó el genocidio, el mundo no pudo responder con mayor rapidez. La ONU en un principio no reconoció que el genocidio estaba teniendo lugar y luego no pudo detenerlo. Sí. Eso es algo que la ONU lamenta y pidió perdón por ello. Supongo que todavía hay una gran cantidad de heridas que necesitan ser curadas. Pero al menos hoy, Ruanda tiene una razón para celebrar los momentos normales de la vida. Los que nosotros menospreciamos con facilidad. Microsoft dice adiós a Windows XP Microsoft lanzó al mercado su último parche de seguridad oficial para Windows XP el martes, poniendo fin a su apoyo al sistema operativo. La medida significa que los nuevos virus y bugs, errores de programación, creados para atacar ordenadores, encontrarán pocos obstáculos en su camino. Después del 8 de abril, no habrá actualizaciones de seguridad ni ninguna opción de soporte, tanto pagada como gratuita, proporcionada por Microsoft. Sin embargo, las organizaciones que necesiten más tiempo para pasar a un sistema operativo más moderno como Windows 7 o Windows 8 pueden suscribirse a la opción de soporte personalizado de Microsoft. XP debutó en 2001 y fue retirado de las tiendas como software vendido en una caja en 2008. Los fabricantes de ordenadores todavía estaban autorizados a vender ordenadores con Windows XP por otros dos años. A pesar de que tiene más de 12 años de edad, XP es el segundo sistema operativo de ordenadores gracias a la reticencia al cambio de muchos consumidores y pequeñas empresas. El 25% de los usuarios se han mantenido fieles a XP a pesar de que ha habido tres nuevas versiones de Windows desde su debut en 2001. Realmente no puedo decir que me sorprenda. Microsoft ha estado advirtiéndolo desde septiembre de 2007. Pero ahora que ha llegado el momento, parece el fin de una era. Pero, ¿qué significa esto para mí, Rylan? No, 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 no. Sigo leyendo todos estos artículos apocalípticos. ¿Tengo que tener miedo? ¿Tienes un ordenador que se ejecuta en Windows XP, Marta? Sí, es bastante viejo. Lo uso más que nada para navegar por Internet. No estoy muy interesada en actualizar el sistema operativo a uno más reciente. Pues no lo hagas. XP no va a desaparecer a pesar de lo que diga Microsoft. Siempre y cuando haya un hardware que lo pueda ejecutar, la gente va a seguir utilizándolo, ya que les funciona muy bien para lo que tengan que hacer. Ah, así que no debería preocuparme por los problemas de seguridad. Bueno, no te equivoques. Los ordenadores desprotegidos se enfrentarán a un aumento de malware. Estoy seguro de que dentro de poco, una nueva ola de virus empezará a atacar ordenadores con XP. Pero todavía se pueden aplicar parches de forma manual, si sabes cómo hacerlo. Por supuesto que no sé. Pero yo no quiero que mi ordenador no sea seguro. ¿Debo actualizar mi sistema operativo, entonces? Tu antiguo ordenador probablemente no será capaz de ejecutar con eficacia la versión más actual de Windows de Microsoft. Tendrás que comprar un nuevo ordenador. Yo no quiero comprar un nuevo ordenador. Quiero conservar el mío. Genial, Marta. ¿Por qué malgastar ese viejo hardware? Es malo para el planeta Tierra. Sácale todo el provecho a tu ordenador. Siempre y cuando funcione bien. ¿En serio? Claro. Siempre hay la posibilidad de usar Linux. Tu máquina funcionará cinco veces más rápido de lo que nunca lo hizo con Windows. ¿Sabes cómo instalar y usar Linux, Marta? Rylan. Kim Jong-un gana las elecciones de Corea del Norte con el 100% de los votos. Un domingo del mes pasado, los votantes de Corea del Norte hicieron cola para emitir su voto que elegiría a los diputados de la Asamblea Popular Suprema. El lunes siguiente, la Agencia Estatal Central de Noticias de Corea confirmó una victoria del 100% sin ninguna abstención del líder Kim Jong-un. Según los medios estatales de Corea del Norte, cada elector registrado había acudido a las urnas en las elecciones parlamentarias orquestadas por el país. O mejor dicho, todo el mundo excepto aquellos por el extranjero o trabajando en los océanos. Este resultado no es ninguna sorpresa, ya que el voto es obligatorio y solo hay una opción en la papeleta electoral. Pero el voto, una vez cada cinco años, es un ejercicio importante en la propaganda política. Son las primeras elecciones legislativas de Corea del Norte bajo el liderazgo del joven dictador Kim Jong-un. El joven dirigente del país se presentó en persona a las elecciones en el simbólico distrito de Monte Paektu, donde se dice que su abuelo Kim Il-sung y un pequeño grupo de sus colaboradores repelieron a los japoneses. También era el lugar donde se dice que el hijo y sucesor de Kim Il-sung, Kim Jong-il, hubo nacido. Oh, por supuesto. El Monte Paektu es la tierra santa de Corea del Norte. Fue ahí donde el abuelo de Kim lideró la lucha contra el imperialismo japonés. El derecho de Kim Jong-un a gobernar se basa en su vínculo con la línea de sangre Paektu. Es ilógico. ¿Cómo puede la gente tolerar esto? A ellos les encanta. Según los medios de comunicación estatal, había nubes de emoción y felicidad el día de las elecciones. Estoy segura que la gente estaba muy feliz de estar obligada a votar por alguien o ser ejecutados. Vi una foto de soldados bailando en las calles después de emitir su voto. Y al parecer, un grupo que votó en el Monte Paektu se conmovió tanto que espontáneamente empezaron a cantar. Es tan ridículo que ni siquiera es gracioso. Vaya farsa. Pero una farsa digna de estudio, Marta. Esto muestra que la realidad supera a la ficción y nos da una mejor idea de cómo se gobierna el país. Corea del Norte es, obviamente, un teatro político con un gran guión. Es por eso que el dictador se aseguró de que fuera visto en público con su hermana Kim Jong-il. ¿Así que ahora él está mostrando al mundo que hay una nueva hermana en el panorama? ¿Y qué pasa con la hermana de Kim Jong-il? Ella no ha sido vista en público últimamente. ¿Te refieres a la esposa del funcionario destituido Jang Song-tek? Bueno, su ausencia es comprensible. Sobre todo después de que su sobrino ejecutara a su marido. Y ahora, la gramática. Una sección fascinante y estimulante. The Conditional Tense Rylan, ¿pondrías tú a prueba a tu amado? Yo diría que no. ¿Quién pondría a prueba el amor? Sería alguien que no confiara mucho en su amado o amada, ¿no? Esta sería una buena razón. ¿Qué te parecería poner a prueba a alguien antes de prometerse en matrimonio? Pues, como te he dicho anteriormente, sería una falta de confianza. La leyenda que te voy a contar nos habla del amor de un pastor a una linda joven. La chica puso a prueba al chico. Y… Espera, espera. En estos momentos sería mejor no desvelar el final, ¿no crees? Por supuesto. Yo empezaría desde el principio. ¿De dónde es la leyenda que nos vas a contar? Es una leyenda de las Islas Canarias. Están ubicadas en el Océano Atlántico, cerca de Marruecos y el desierto del Sáhara, con playas fantásticas y paisajes exóticos. Además, las Islas Canarias tienen un clima excepcional. Es un clima subtropical donde no hay invierno. Y creería que la leyenda que nos quieres contar pasa en uno de estos lugares exóticos de playas fantásticas, ¿no? Exactamente, en un lugar llamado La Galga, en Punta Llana. Te mentiría si te dijera que el lugar no impresiona. Yo destacaría principalmente sus abruptos acantilados, donde las olas del Océano Atlántico rompen con fuerza contra las rocas. ¡Caramba! Incluso da un poco de miedo, ¿eh? Imagino que las olas son impresionantes. Sería fácil resbalar si uno no va con cuidado paseando por ahí. Así lo pensaría la mujer canaria. La chica era muy guapa, ¿sabes? Y un pastor de la zona se enamoró perdidamente de ella. Él era un chico valiente y osado, y no temía a nada, ni a nadie. Sería mejor tener un poco de miedo a los acantilados y a las olas del mar. El valiente pastor se quería casar con la bella muchacha, pero ella le rechazaba continuamente. Pensaría que era más fácil ponerle a prueba que decirle que no le quería. Quizás la muchacha pensaría que otros muchachos serían mejores candidatos a esposo que el valiente pastor. La chica le dijo al valiente pastor que se casaría con él si pasaba una prueba. No me digas que la prueba consistiría en pasearse por el precipicio. Más difícil. Tendría que sortear los abismos del acantilado saltando tres veces y apoyándose solo en un palo. Saltaría las tres veces con éxito, ¿no? Dos veces saltó con éxito, pero la tercera vez falló. Dicen que el pastor se estrelló en el fondo del acantilado y las aguas arrastraron su cuerpo al fondo del océano. Nunca se encontró su cuerpo. Este final no es del tipo contigo pan y cebolla, ¿eh? Oye, yo me sentiría muy culpable de haberle propuesto esta prueba tan difícil al pastor y que el pobre chico muriera. La muchacha enloqueció y nunca más salió de su casa. Desde aquel entonces, a ese lugar le llaman el salto del enamorado para recordarnos que por amor no se tendría que poner a prueba a nadie. El roce hace el cariño. Closeness leads to affection. La fauna es fantástica. ¿Podríamos aprender tantas cosas de los animales? Cuando era pequeño, mi mamá siempre me decía que dormía como un oso. ¿Y sabes qué le decía a mi hermano? Que comía como un cerdo. Los osos son dormilones y los cerdos son muy groseros cuando comen. Pero, ¿qué me dices del amor y el cariño? Yo creo que los humanos podemos aprender de los animales, ya que el roce hace el cariño, ¿no crees? ¿Qué el roce hace el cariño? ¿Crees tú que los animalitos que viven, comen y juegan juntos pueden llegar a quererse? Por supuesto, Raylan. Te voy a dar un ejemplo. Mi madre va a comprar los huevos a una granja de un pueblo cerca de Barcelona. Pues bien, el granjero fue a buscar los huevos debajo de la gallina. Y, ¿sabes qué encontró? ¡Cuatro lindos gatitos! En vez de huevos de gallina, sí encontró gatitos. Oye, ¿cómo fue eso? La gata que tuvo los gatitos los abandonó. La gallina sintió pena por los gatitos y les dio cariño. Mi madre dice que era la cosa más rara que había visto en su vida. La gallina intentaba como abrazar con sus alas a los gatitos. Y los gatitos buscaban el calor del cuerpo de la mamá gallina. ¡Qué monada! Una historia realmente tierna. Esto me recuerda a otra historia. La historia de una tigresa que adoptó unos cerditos. No me digas. ¿En la sabana africana o en la India, quizás? No, no, no. En un zoológico. Verás. Una madre tigresa tuvo complicaciones en el embarazo debido a que vivía en cautividad. Tuvo a sus bebés prematuramente. Y debido a que eran tan diminutos, los bebés de la tigresa no pudieron sobrevivir. ¡Oh, qué pena! Probablemente la madre tigresa se sintió muy, muy triste. Estaba tan triste que sus cuidadores temieron por su vida. No comía, perdía peso. Estaba realmente deprimida. ¡Oh, pobre tigresa! ¿Y es entonces cuando sus cuidadores pensaron en la posibilidad de que cuidara a cerditos? En el zoológico, eran las únicas crías que habían nacido casi al mismo tiempo que sus tigrecitos. Así que sus cuidadores vistieron a los pequeños cerditos con unas pieles de tigre para que se parecieran a sus bebés. Oh, ¿y la tigresa amamantó a los pequeños cerditos como si fueran sus crías? Pues sí. La tigresa se sintió feliz teniendo esos cerditos cerca y poderlos cuidar. Pero escucha esto. Al cabo de unos días, los cerditos estaban jugando con el cuerpo de la tigresa como si ella fuera su mamá de verdad. ¡Oh, qué monada! Realmente, el roce hace el cariño. Incluso con animales de distinta especie y que incluso unos podrían depredar a los otros. El roce hace el cariño. Supongo que estas historias no son muy comunes, pero son reales. Y son una gran lección. Así es. Hay muchos documentales de animales que nos muestran y enseñan que el roce hace el cariño. Y los seres humanos no somos tan distintos de los animales, ¿verdad, Rylan? ¡Qué va! Oye, estoy pensando en adoptar dos peces de colores. ¿Qué te parece? Amigos, hemos terminado por este episodio. Estaremos con todos vosotros, como siempre, la semana que viene. Gracias y adiós. Sí, amigos. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao. Adiós. 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 Adiós.